El pecador Jesús buscó, sus faltas él sobrellevó, en el calvario así murió, por ti y por mí. Oh, gran misterio de amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz. Pero voy al Señor, cuente vivo de amor, que nos lleva hasta el truco eterno. Gracias infinita de bondad, más abundante que la mar, Pleno perdón Jesús ganó, por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios, y privados de paz. Pero gloria al Señor, cuente vivo de amor, que nos lleva hasta el truco eterno. Gracias infinita de bondad, más abundante que la mar, Pleno perdón Jesús ganó, por ti y por mí. Pleno perdón Jesús ganó, por mí y por mí. Pleno perdón Jesús ganó, por ti y por mí. Amén.